Muy buenas y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a hablar de Pixton. Pixton es una herramienta para realizar cómics. Nos va a permitir personalizar a nuestra clase, a nuestros propios alumnos y ser protagonistas de nuestros propios cómics. Para eso tendremos que ir a edu.edu.es.pixton.com y accederemos a la versión de educadores, es decir, tenemos la acción de entrar como profesores y así lo haremos. La entrada como alumno será cuando el profesor le dé acceso por medio de un código y un enlace, ¿vale? Luego os lo comento. Damos inicio a sesión y nos identificamos o logueamos con nuestra cuenta. Yo voy a utilizar mi cuenta de Google, me identifico rápidamente con ella y accederé a mi panel. Es un panel de docente en el que me permite, como podéis ver, acceder a muchas clases. Yo podría crear una nueva clase y una vez que haga esto por primera vez me va a permitir personalizar mi avatar. El avatar empieza desde la edad, género, todos los tipos y entonces me voy moviendo por las distintas funciones y las voy escogiendo para poder personalizar mi avatar, ¿vale? Una vez que lo hagáis quedará guardado en vuestro perfil y cada vez que realicéis una imagen de clase o un cómic pues lo hará con ese perfil que hayáis configurado, ¿vale? A los alumnos también le va a permitir hacer eso en el primer momento en el que lleguen a la aplicación, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo crear una nueva clase, voy a una clase que se llama prueba, ¿vale? Y le voy a decir que los alumnos de esta clase de qué nivel van a ser, ¿vale? Realmente tengo que elegir la edad o puedo decir que es para edad superior, ¿vale? Si voy a poner alguna temática de clase, ¿vale? Y si voy a configurar a un elemento especial o pueden ser audífonos, bueno, si hay ruedas, una serie de contenidos que puedo activar y se introducirán dentro del panel de configuración de su avatar, ¿vale? Ahora puedo optar que si la identificación va a ser por medio de un IDE de Google o por medio de un usuario y contraseña, ¿vale? Si los alumnos no tienen una dirección de correo lo puedo hacer con un IB y si tienen cuenta de correo Google lo puedo hacer con esta identificación que voy a elegir, que se va a identificar con su cuenta de IDE de Google. Por lo tanto, no me va a pedir que meta el nombre de alumnos y los códigos, que es lo que me va a pasar si hago la otra opción, sino que me va a dar una dirección, ¿vale? Cuando los alumnos intenten introducirse en esta dirección y se lo guéen con su cuenta Google, ya les pedirá su nombre y se identificará, ¿vale? Lo podemos haber hecho con otra función en la que una vez que creo la clase me va a dar una dirección común para todos, pero me va a dar un nombre que le voy a asignar y una contraseña que me va a asignar de forma aleatoria para que se identifiquen sin tener que utilizar un correo electrónico, ¿vale? Significa que lo podemos utilizar con alumnos que no tengan correo electrónico. Una vez que tengo esto, pues nada, ahí aparece en la foto del perfil, ¿vale? Que les puedo cambiar de temáticas, lo puedo cambiar a la temática que quiera en el momento que sea, ¿vale? Y cuando se vayan agregando mis alumnos, pues automáticamente irán apareciendo. Si yo me marcho de aquí y me marcho, pues a una clase, vais a ver que en la foto de clase van a aparecer los chicos, ¿vale? Y que directamente les puedo cambiar, pues los personajes o la ropa, ¿vale? También permite generar los imprimibles que le puedo cambiar los avatares temáticos, que es lo que acabamos de ver, o las tarjetas de estudiante en las que me aparecerán las tarjetas de estudiante imprimibles, ¿vale? Bien, pero lo interesante es que una vez que accedo a esto, aquí podré ver los estudiantes que forman la clase, ¿vale? Los que forman la clase correspondiente o los cómics que han realizado, ¿vale? En este caso son los cómics que yo he realizado porque no he metido ninguna clase y cuando nos metamos una clase podremos acceder a los cómics que han creado nuestros alumnos, ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Cuando acceden a mis cómics, yo puedo dar nuevo cómics, ¿vale? Tengo que poner el nombre del cómic que voy a crear y una vez que me lo crea, pues voy a poder meter un fondo, unos personajes, un foco y digamos los bocadillos, ¿vale? Significa que puedo seleccionar este fondo como primera viñeta, como segunda la puedo cambiar de habitación y decir que la segunda viñeta se va a producir en este espacio, ¿vale? Puedo meter una serie de personajes, bueno, puedo hacer búsquedas temáticas también porque me pone fondos, me ponen los más utilizados, pero puedo utilizar pues fondos de colegio o en el exterior, ¿vale? Lo que tengo que procurar es que cuando haga estas búsquedas los fondos estén liberados, ¿vale? Estén abiertos. Puedo meter personajes y me lo hace por medio de una serie de elementos, de personajes o aleatorios o los de mi clase. Entonces, podré meter a cualquier personaje que hay en cualquiera de mis clases, ¿vale? Y una vez que meta a los personajes, pues ya les podré poner, me puedo meter a más personajes, ¿vale? Aquí dice la indumentaria que le puedo poner al personaje, ¿vale? Y le puedo añadir otro personaje, o puede ser en este caso de mi clase, me lo voy a meter ahora, ¿vale? De tal forma que cuando meto a los personajes, me puedo cambiar la indumentaria que lleva el personaje, pero puedo cambiarle más cosas, ¿vale? Voy a editar el personaje y una vez que edite el personaje, le puedo cambiar la apariencia de la ropa y luego la pose. Luego lo veremos. ¿Vale? Luego está el foco. El foco es qué secuencia quiero que haga, dónde les quiero poner. Me establece en el mismo espacio el determinado foco de los personajes para cambiar la postura, ¿vale? Luego están las palabras, le puedo meter los bocadillos, bueno, Ana, ¿qué va a decir? Y le puedo añadir el texto, ¿vale? Con fórmula matemática, dice que está hablando, que está pensando, que está, bueno, aquí cambiaría lo que es el bocadillo, ¿vale? La tipología del bocadillo, el grito, ¿vale? Esto es una prueba y entonces ves que va a cambiar en este momento en un formato grito, lo voy a hacer en un formato hablado, ¿vale? Cambiar la apariencia y sin problema. Y luego lo que cambiaré, podría cambiar las expresiones, ¿vale? Puedo cambiar la expresión de la cara de los personajes que haya elegido, ¿vale? Y por último puedo cambiar la acción o la postura en la que se encuentra el personaje, ¿vale? Para indicar en qué postura quiero que se realice, ¿vale? Aunque esté el foco, les puedo mover por el espacio, simplemente he cambiado el foco, que es la postura inicial que tienen, pero las puedo mover en cualquier momento. Y aquí lo que tengo, pues es que están de día, que están de noche, ¿vale? Pues aquí la luminosidad, si estoy en el exterior puedo meter, bueno, pues hay una serie de características que puedo utilizar, ¿vale? Una vez que lo tenga listo, ya lo tengo listo y podríamos compartirlo, ¿vale? Lo podría descargar, lo podría imprimir, lo podría compartir. Bueno, pues simplemente ya habréis visto que en cualquier momento puedo seguir editándolo, lo puedo duplicar, lo puedo eliminar, pero si salgo, lo puedo editar para continuar metiendo distintas viñetas o paneles a mi cómic, ¿vale? El profesor desde este panel podrá acompañar, ya he hecho un duplicado aquí sin querer, ¿vale? El profesor desde este panel podrá acompañar la creación de distintas viñetas, que las podrá mover en las escenas, que las podrá duplicar, copiar, descargar imagen, bueno, hay una serie de características bastante potentes que nos dicen, que nos dan la característica de poder trabajar con esta herramienta potente en el proceso de comunicación escrita con nuestros alumnos y que espero que podáis utilizar en vuestras clases, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo y espero que os sea muy útil.